Y venís a ver que hay una grandísima diferencia Tamaño de los ojos, ponernos más pequeños, más grandes Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de Youtube Yo soy Elena y hoy os voy a enseñar a como las Simplivencers editan las fotos Para empezar, y una buenísima noticia es que los tres programas que os voy a enseñar Son disponibles para iPad, para Tablets, para móviles y lo mejor otros que son gratis O sea, los podéis descargar gratuitamente Os voy a enseñar todo, 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 desde los filtros que pueden ir a utilizar Hasta como os editar la cara, como editar una foto, como recortarla bien Todo en este vídeo, así que no lo dejes pasar y quédate a verle Por cierto, deciros que mi amiga ha sacado una tienda online de bolsos llamada FearlessBug Y que podéis conseguir uno de esos bolsos en su tienda online que os lo super recomiendo Mirad que guay este, y además son chachis guays porque por dentro, guay, la telita de dentro Además tiene la etiqueta y todo Y mola muchísimo Y tenéis un código de descuento, con mi nombre De 10% de descuento que lo podéis utilizar Así que os animo a que paréis por su tienda y os compréis uno de estos bolsos tan bonitos Bien, pues las aplicaciones que necesitaremos para tener son estas tres de aquí Que como veis son los iconitos Y yo voy a empezar por esta de aquí que es Adobe Lightroom Os saldrá esto de aquí Entonces le damos a empezar, vale Lo he hecho como que es nuevo Y vamos a seleccionar la imagen que en este caso es esta de aquí Así que aquí a nuestra derecha En caso de móvil ya saldrá todo Tendremos todas las opciones Lo primero de todo es recortar bien la foto Así que vamos a ir a la zona de recortar Y voy a ajustarla bien Que el horizonte quede bien recto Que en este caso está así Un poquitín torcida Y ahora voy a la zona de recortar Aquí en aspecto Y la hago a medida Es decir que ahora yo puedo recortar como a mí me dé la gana Yo creo que lo puse hasta aquí la foto Y le damos a hecho Guay Ya tenemos la foto recortada Ahora vamos a ir a las luces Y vamos, ahora sí que sí, a cambiar Tenemos una zona aquí Que también lo podemos cambiar con la curva Pero yo no lo hago con eso Yo lo hago con las diferentes opciones que tengo aquí Lo primero de todo es que las sombras Si os fijáis Mi cara está en sombra Por lo tanto tengo que quitarme muchas sombras Por ejemplo así Veis que ahí ya se va viendo un poquito mejor Pero sí que es cierto que quizás le tengamos que dar un poquito de exposición Igual no tanto Y un pelinín más de contraste Y ahora también quiero que esté más iluminado Y los negros quiero que se marquen más Porque las fotos suelen estar como con mucho contraste Porque hay mucho blanco y mucho negro Entonces quiero que se note mucho el blanco y se note el negro Pero tampoco vamos a exceder mucho en eso Después vamos a lo más interesante Que es el color, la temperatura Que yo aquí, bueno podemos hacerlas automático A medida Si lo ponemos automático como veis Se me pone ya mucho más claro Ya ha cambiado bastante más la foto En este caso voy a bajar un poquitín la temperatura Porque me la había subido mucho Y hay una opción aquí Que son unos Un círculo cromático Y aquí viene lo interesante Si yo por ejemplo ahora Puedo cambiar cada color de la foto Muchas de ellas por ejemplo El amarillo le quitan Y le dan mucho brillo Que es lo que se suele hacer Quitar el amarillo y darle mucho brillo Y en este caso por ejemplo Si le damos aquí Seleccionamos la cara Por ejemplo aquí Y deslizamos el dedo Como veis el tono de nuestra cara Lo podemos cambiar En este caso pues un poquito el ojito Y aquí podemos cambiarlo de Tono, saturación o luminancia Por ejemplo Me voy a saturar un poquitín más la cara Así Y en luminancia Que aquí es donde ellas Pues se pueden poner más morenas O más pálidas En este caso Yo lo voy a dejar Un poquitín más claro Porque quiero que mi cara Este iluminada Quizás en tono Ahora que veo Está un poquito rojo Y en saturación Uy En saturación Le subo un poquito más Así Después de otra cosa Que suelen hacer muchas Es Bueno Seleccionamos aquí Es en el tono Del cielo Que si yo le doy saturación Y le bajo un poco Como veis Quizás aquí En este color Ya se nota un poco más Lo ponen un poco más verdoso Vamos a ponerlo así Vale Que pasa Que esto también se me cambia Entonces para que no se me cambie Cojo Selecciono el color Y aquí Ya lo cambio Por ejemplo En este caso Veis Puedo cambiar el color Porque es como más morado Yo lo voy a poner Así Y lo mismo con el verde Yo creo que el verde Es más así Le doy más saturación Y le bajo Así Yo creo que ahí está Guay Perfecto Y ahora vamos a seguir un poco Con Uy Con el cielo Que se me había olvidado Y aquí en el cielo Vamos a bajar un poco Y vamos a ponerle más moreno Así Después Si bajamos abajo Tenemos Una serie de efectos Para darle textura Claridad Bueno en este caso A mi esto no me gusta Moverlo personalmente Y grano Que es lo que suelen poner ellas Que es como Para que quede Con unos grumitos Vamos a poner un poquitín De grano Y En detalle Podemos Enfocar Y desenfocar La foto Pero bueno en mi caso No me gusta a mi Ponerle Eso Después tenemos otra opción Para la óptica Pero yo eso No os lo recomiendo Que lo toquéis Así que yo creo que Así ya estaría más o menos La foto Quizás tendríamos que ahora Retocar Un poquito Dándole un poquito Más de contraste La exposición Yo creo que estaba bien En este caso Poner un poco más de negros Y un poquito más de blancos Por ejemplo así Yo creo que así Ya tendríamos La foto perfecta Así que vamos a hecho La tendríamos aquí La foto cambiada Y si pulsáis Vais a ver la diferencia Y veis a ver que hay Una grandísima diferencia De uno a otro O sea Con solo un programa Ya tenemos Este gran cambio Así que vamos a Coger Y a guardarnos La foto en el carrete Máximo disponible Bien Ahora os voy a enseñar Las otras aplicaciones Primero Visco Que Visco Cam Es una aplicación Donde muchas de ellas Ponen los filtros Por ejemplo Vamos a importar Una de nuestras fotos Pulsando aquí arriba En el más Y voy a coger La foto normal La voy a importar Y aquí También tenemos Varias opciones Varias fotos Estas cosas Que veis aquí Depende del color De la foto Es decir Que en mi caso Las que podrían estar guay Son estas Uy perdón Porque hay un predominio Del color azul Entonces Las que tienen un predominio Del color azul Pueden ser estos Los que quedan bien Pero en mi caso Y en lo que usan ellas Suelen ser este El A6 Y el C1 Y el HB2 Vale En este caso Pues La foto Le hace falta Mucha exposición Por lo tanto Vamos a ir A A la edición De exposición Vamos a subirle Y vamos a quizás Bajar un poco El contraste Y el filtro Le voy a poner este Pero le voy a bajar Un poquito Veis que ya es Una foto Ya totalmente Diferente A la que habíamos Hecho antes Pero tiene cosas guays Como por ejemplo Muchas de ellas Lo ponen En ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Bueno Aquí podemos ponerlo Más cálida La foto Que también lo suelen hacer Y por último El dividir el tono Aquí En toques de luz Muchas ponen Este tono De color rosita Que sí que es cierto Que se puede poner En Instagram Pero también se puede poner aquí Cosa que está También bastante guay Entonces esta es otra opción Que podemos hacer Y ya la última De todas Photoshop Fix ¿Y para qué sirve esta? Bueno pues en este caso Voy a coger Esta foto de aquí ¿Vale? Que creo que ya la tengo editada Porque estuve enredando Y está bastante interesante Porque puedes hacer Varias cosas con ella Lo primero De todo Es que puedes Licuar tu cara Es decir Que él detecta tu cara Y la va editando Yo aquí ya me veo Que me he enredado En la cara Y está muchísimo Más sonriente Yo creo que la tenía Así No Así Estaba así Y no es tan ancha Mi boca Yo creo que es así Así ya me parece Un poquillo más Yo creo que era así Y bueno No solo en la boca Podéis editaros también El tamaño de los ojos Ponerlos más pequeños Más grandes Yo no os lo recomiendo Pero sí que es cierto Que a veces Pues yo que sé Sale un amigo mal O algo Pues ya no tienes excusa Para decirle que salía mal Porque puedes decir Mira es que te he retocado Con esta aplicación ¿Sabes? Entonces no hay excusas Así que esta aplicación Está muy bien En esta aplicación Podéis editaros toda la cara Cosa que A ver Que no digo Yo no soy muy partidaria De hacerlo De hecho Casi nunca Por decir nunca Me edito la cara No sé de eso De que diga La quiero subir Y es que es algo muy mal Pero no os recomiendo Que la hagáis Obviamente también Os podéis editar cuerpo Y tal Pero bueno Tenéis mucho cuidado Siempre con las líneas Que tengáis al fondo Vamos a seguir Con esta aplicación Porque tiene otra cosa Bastante interesante Y en este caso Tiene una colección Esta colección Puede ser para granos Yo que sé Que te has abierto Un pedazo de grano Aquí no te gusta Pero también está muy interesante Porque en algunos casos Pues yo que sé Tienes un grandísimo brillo Aquí Y no te gusta Entonces le puedes quitar Bueno en este caso Se ha quedado un poco La marca rara Pero normalmente Te puede quitar Algunas zonas de brillo Que no te gusten Para desenfocarlas Por ejemplo El labio Vamos a bajar un poco Podemos quitar Ese brillo En el labio Etcétera O por ejemplo Aquí Si queremos Podemos quitar Este brillo ¿Veis? Podemos quitar personas Podemos quitar De todo Y creo que está Bastante guay Si hacemos así Pues se quita ¿Veis? O si hacemos así Pues desaparecen Algunas zonas Eso sí El fondo tiene que estar Bastante marcado Y se tiene que ver Bastante bien Que es lo que puede ir Pero creo que también Está bastante guay Esa parte Y por último Y por último Me gustaría destacar La zona de luz Que por ejemplo En el caso De que nuestra cara Este un poco iluminada Pues nos la podemos dar Una pequeña Un pequeño toque de luz ¿Veis? La diferencia que hay Pero también esto Es bastante interesante Por ejemplo Si me quiero blanquear Los dientes Pues con esta aplicación Se blanquea Un poquitín Y eso está guay Y también Podríamos blanquearnos Pues cualquier otro tipo De cosas Por ejemplo Que quiero que se resalte Más el brillo Del bolso Pues se lo puedo hacer Quiero que resalte Más aquí Y aquí A unas zonas Donde quizás Brillo más Pues lo puedo resaltar Para que haya más contraste Y lo mismo Para oscurecer Puedo oscurecerme Quizás todo el abrigo Por ejemplo Y va a haber más contraste Pero bueno Eso ya es ir jugando Y que lo hagáis Sobre todo Con muchísimo cuidado Así que ya sabéis Tened muchísimo cuidado Cuando vayáis a editar Este tipo de cosas Porque a veces No queda muy natural Y lo primero Lo más importante Es que quede natural la foto Aquí obviamente Pues se me ve El gran tupe Que me he puesto ¿Vale? Y en el caso de la boca Al final Lo he echado para atrás Para que quedase Como era mi cara Y yo no os recomiendo Lo de editar la cara Pero sí que es cierto Que a veces eso Cuando sale un amigo mal O algo Pues es bastante recomendable Así que ya sabéis Estas son las aplicaciones Que tenéis que tener Para editar una buena foto Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Acuérdate de darle like Y sobre todo Suscribirte Para más vídeos Tan guays como este Así que nos vemos La próxima semana En un vídeo Chachi guay Adiós Adiós Adiós